Anteriormente en el video pasado les mostré la interfaz del evento como nace el fuego, las huellas que se encuentran en Bermuda, una katana que implementarán pronto en la isla de espera, entre otras cosas más Así que si aún no han visto toda esta información por aquí les estaré dejando la miniatura del video para que vayan a verlo en este momento Ya que en este video les mostraré como funciona el evento feria de descuentos y cual es la bolsa de premios oficial para nuestra región Así que el día de hoy presentamos Así funciona el evento feria de descuentos Y bueno pues amigos de corto lo que sería la agenda seminal nos notificaron que va a estar llegando lo que sería el evento feria de descuentos para el día de mañana jueves 14 de abril Cabe mencionar que para ser más exactos va a estar llegando para la región de Sudamérica a las 10 de la noche la feria de descuentos Y para la región de Estados Unidos a las 11 de la noche si no me estoy equivocando el cual estaría funcionando de la siguiente manera Bueno de hecho ya tenemos lo que sería el acceso anticipado el cual lamentablemente nos dice Que el evento está temporalmente cerrado sin embargo ya nos muestran lo que sería el diseño 100% oficial para nuestra región De hecho por aquí se los paso desbloquear para que ustedes puedan visualizar como sería la temática del evento Creo que muchos de ustedes recordarán lo que sería este evento en el cual tenemos lo que sería la tienda A, la tienda B y lo que sería la tienda C De hecho al momento de ingresar a lo que sería el evento el juego te estaría dando un descuento al azar En este caso yo tengo dentro de la tienda A un 80% de descuento, dentro de la tienda B un 82% y dentro de la tienda C un 85% de descuento A cada uno de ustedes les estaría dando un descuento al azar el cual para las personas que aún no tengan conocimiento de cómo es que estaría funcionando este evento Pues por aquí les paso a mostrar lo que sería una pequeña imagen que ha sido 100% editada por mí En el cual por ejemplo si estamos dentro de la tienda nos estaría tocando lo que sería el 80% de descuento Pero por aquí nos dice que tendríamos que comprar un objeto que tenga un valor de 30 diamantes para poder obtener lo que sería un cupón de descuento En este caso por ejemplo por aquí podríamos tener lo que sería pues una caja de look o ya sea tickets de la look royal de armas Que tengan un precio de 30 diamantes una vez que tú compres lo que sería pues esos tickets de la look royal de armas O ya sea esa caja de look o caja de muerte que tenga un precio de 30 diamantes Automáticamente pues lo estarías comprando y te estaría llenando esta barrita Lo cual quiere decir que te van a estar dando un cupón de descuento Que en este caso ya no te estarían dando un 80% de descuento Sino que este cupón te va a estar dando ya sea un 85% o ya sea hasta un 90% de descuento Como lo están visualizando por aquí prácticamente de esa manera estaría funcionando Cabe mencionar que ese cupón que te estén dando que por ejemplo sea un 90% de descuento Ese cupón solo lo vas a poder usar para poder comprar cualquiera de los objetos que estén dentro de la tienda Vas a poder comprar solo un objeto ya que una vez que hayas utilizado lo que sería tu cupón Que te tocó un 90% de descuento automáticamente vas a regresar con el descuento anterior Que sería el 80% de descuento de igual manera por aquí les voy a pasar a mostrar lo que sería esto Que dentro de la tienda B también va a estar funcionando de la misma manera Nos dice que tendríamos que estar comprando algún objeto que tenga un valor de 30 diamantes Que hasta el momento pues no se ha filtrado cuáles serían el resto de los objetos que nos estaría trayendo a la tienda B Pero pues una vez que ya hayas comprado lo que sería un objeto que tenga un valor de 30 diamantes Automáticamente se estaría llenando la barrita y te estarían dando un nuevo cupón El cual ya no te estaría dando un 82 sino que te podría estar dando un 85 hasta un 90% de descuento Y con ese nuevo descuento vas a poder comprar solo un objeto que esté dentro de la tienda B Una vez que hayas comprado con ese 90% de descuento uno de los objetos de la tienda B Automáticamente tu descuento va a regresar al 82% de descuento Y de la misma manera va a funcionar para lo que sería la tienda C En la cual también nos dice que tendríamos que comprar un objeto que tenga un valor de 30 diamantes En este caso podrías estar comprando por ejemplo una playera que tenga un precio de 30 diamantes Una vez que compreste esa playera se estaría llenando la barrita y te estarían dando un nuevo descuento El cual ya no sería del 85 podría ser del 90% de descuento Y todos los objetos que estén dentro de la tienda C automáticamente van a tener lo que sería un 90% de descuento Y solo podrías estar comprando solo un objeto El cual al momento de comprar lo que sería ese objeto con el 90% de descuento Pues automáticamente el juego va a regresar de lo que sería tu 85% de descuento que tenías al principio Y bueno prácticamente de esta manera estaría funcionando este evento Que de hecho hasta el momento que me encuentro grabando este video Tenemos como premios principales lo que sería este skin masculina Esta otra skin masculina Y lo que sería esta otra skin masculina que en lo personal no me gustó De hecho me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente les gustó lo que sería esta bolsa de premios Cabe mencionar que ya tenemos lo que sería la bolsa de premios oficial para nuestra región Por aquí les paso a mostrar lo que sería esta pequeña imagen La cual de hecho darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Sentimentes Ya que nos ha filtrado lo que sería pues el banner oficial de la bolsa de premios para nuestra región La cual nos trae lo que sería como premio principal este skin masculina Esta otra skin masculina Otra skin masculina Una skin femenina que ya había llegado hace poco para nuestra región Tenemos una skin de auto Tenemos una skin de tatuaje Y lo que sería una skin de caja de look o caja de muerte Que van a poder visualizar por ahí Lamentablemente no tenemos hasta cuando va a estar disponible lo que sería el evento Pero ya tenemos lo que sería pues la bolsa oficial para nuestra región La cual de hecho les voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Bueno como pueden visualizar estamos dentro de mi cuenta Vamos a ir a lo que sería la parte de personajes Y por aquí ya tengo equipado lo que serían los premios que van a estar llegando para nuestra región Uno de ellos sería este skin masculina Que en lo personal pues si me gustó Que de hecho he notado que pues creo que estos tenis o zapatos como le quieran llamar Creo que no estaban con este skin Háganme saber en los comentarios si tal vez tuvieron una modificación En lo personal no me había dado cuenta que este skin contenía lo que serían estos zapatos Que tienen lo que serían algunas orejitas de conejos que van a poder visualizar por ahí Aparte de lo que sería este skin también vamos a tener lo que sería la llegada de esta otra skin Que de hecho ya había llegado como ruleta mágica si no me estoy equivocando Muchos de ustedes pudieron conseguirla con 9 diamantes Y algunos pudieron conseguirla con más de 1500 diamantes Que van a poder visualizarla por aquí Y por aquí tenemos Ah por cierto por aquí vamos a tener lo que sería la llegada de este skin masculina También que la verdad en lo personal pues no me gustó demasiado De hecho pues en lo personal yo no estaría obteniéndola Quería mostrarles que el precio de este skin lleva un precio de 1399 diamantes Y lo que sería la skin femenina tiene un precio de 799 diamantes Que de hecho ya había llegado hace poco para nuestra región dentro de una ruleta mágica Si no me estoy equivocando Llegó como uno de los premios secundarios Sin embargo pues en esta ocasión también va a estar llegando dentro del evento Que se va a estar implementando el día de hoy para nuestra región Aparte de ello también vamos a tener la llegada de un skin de auto Si no me estoy equivocando que vamos a poder visualizarlo por aquí Efectivamente tendríamos la llegada de este skin de auto Que en lo personal yo ya lo tengo Aparte de lo que sería este skin de auto También vamos a tener lo que sería un tatuaje Que de hecho también se encuentra disponible aquí en la tienda Sería este tatuaje que van a poder visualizar Lleva por nombre tatuaje completo A poder visualizar lo que sería el diseño de este tatuaje Que esto va a estar llegando para nuestra región Pero pues estos serían algunos de los premios que van a estar llegando para nuestra región De hecho también va a estar llegando una caja de lucro O caja de muerte que lamentablemente no la tengo dentro de mi cuenta Prácticamente estos serían todos los premios oficiales para nuestra región del evento Feria de Descuentos Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!